Hola amigos, muy buenas y bienvenidos a mi canal, aquí seguimos en HelloNervo por donde lo dejamos en el vídeo anterior Y mirad donde estamos, ya estamos en la piso superior donde hemos accedido, que hay una marioneta A ver, yo creo que me puedo subir por aquí Tal vez pueda subirme Parece peligroso Parece peligroso y efectivamente lo es Ahí es donde he soltado mi llave de oro ¿Cómo subimos ahí arriba? Vale, también había perdido el electroimán que se me ha bugueado Así que no sé si, como lo necesite, estoy perdido porque voy a tener que reiniciar todo Iba a ser una faena Vale, parece ser que por aquí No sé si podré escalar, a ver Se escuchan voces ahí arriba ¿Cómo puedo subirme? Eso está cortado con carriles ¿Cómo podemos... Ah, vale, vale, había unas escaleras por aquí que he visto antes, rojas Y también había... Ah, mira, vale, vale, vale O sea, que para acceder ahí habría que hacer una escalera gigante Y entrar ahí otra vez por ahí Saltando, haciendo parkour A ver, por aquí, con cuidado, con cuidado Con cuidado de no escurrirme para abajo Que parece ser que las tejas te escurren hacia abajo Madre mía, como chirría la veleta Necesita un poco de grasa Vale, vale, ves que te digo que me caigo ¡Coño! ¿Y esa parte de la casa? Vale, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Vamos para arriba otra vez, chicos Vamos para arriba otra vez Hay cositas raras por aquí Vale, era por aquí Piso superior Vale, 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 a ver, a ver Hay que salir Ahí si intento salir Es que no me va a dar las cajas para llegar hasta ahí Eso está muy alto Vale, vamos a salir otra vez por aquí Madre mía, me cae todo Eso así Esa ahí Esta por aquí Esta por aquí ¡No! Hay que tener mucho cuidado Saltar las cajas Hay que darle un ligerito clic Ahí Ahí Madre mía Ahí La música de tensión del vecino no ayuda Está ahí para poder subirme Vamos ahí con cuidadito Me cago en la leche Vale Misteriosamente sale Vale, 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 vale Aquí Vale, vale, quiero bajar aquí Quiero bajar aquí Quiero bajar aquí Con cuidado Vale Vale, vale ¿Dónde cojo un hitamu ahora? ¿Dónde estamos? Vale, vamos a quitar esta silla Y a ver dónde nos conduce esto Oh O sea que esto es solo para venir aquí No me lo puedo creer Pues algo más se debe de poder hacer aquí No me creo que esto solo sea para venir hasta aquí Pero bueno, esto es un porche ¿Y por qué aquí? A ver ¿Qué hay aquí? ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir, vecino? No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo A ver Va a haber que subir otra vez por ahí arriba Madre mía O sea, esto es ¿Esto es para atajar por aquí o qué? Madre mía Qué lío de casa Lo que no hemos averiguado todavía ¿Cómo? ¿Cómo? Ah, vale, vale El agujero Vale, vale, vale Vale, vale, vale La sala del agujero La sala del agujero Ya me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo Me acuerdo de ese agujero Está aquí Está aquí Vale Vamos para abajo Ahora puedo quitar estas sillas Bien Bien, 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 bien Vale, ahora ya tengo este pasillo también abierto Qué lío de casa O sea, ¿y esto está abierto? Sí Eh Ábrete Ábrete Vale, a mí parece una habitación con muebles al revés Sin nada A ver A ver donde hemos cogido la escopeta ¡Oh! 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 La tarjeta Esto ya Vale, vale Esta llave la dejo aquí Te la cambio La tarjeta La tarjeta para abrir abajo Chicos Hemos conseguido la tarjeta La tarjeta La usamos Venga, vamos a usarla Vamos a usarla Aprovechando que está aquí el vecino bugueado Vale, vale, vale Vamos a sacar la linterna para ver mejor Vale A ver Bien Solo me falta la palanca La palanca La palanca Uh, vale, vale, vale Yo creo que ya sé cómo Vale, pero hay que Necesito cajas Necesito cajas para poder acceder arriba Me llevaré una de aquí Vamos para arriba Vamos para arriba Déjame en paz vecino Vale Vale Por aquí Vale, por aquí Llegaba aquí Vale, 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 vale Entonces hay que ir para arriba Vale, para arriba Vamos a encender la luz Aquí Vale No, no, no Te quedé bugueado Vale, vale, vale Vale Misión Hay que subir A esa ventana A ver si lo conseguimos Va a ser un poquito Complicado Yo creo Va a ser un poquito Complicado A ver Me acerco aquí así Como salió antes Vale Esto me va a llevar Un Uh Esto me va a llevar Un poquito de tiempo A ver Esto aquí Esto aquí Si pongo una mesa A ver Aquí la mesa Vale Esto aquí Esto así Ahí Vale A ver Pues con la mesa Parece ser que Hace buen apoyo A ver La tele la tenía que haber Puesto a lo mejor Un poquito antes La tele la tenía que haber Puesto abajo a lo mejor Ahí Vale La tele la voy a poner La primera A ver No sé si esto Me saldrá bien No sé si esto Saldrá bien Voy a ponerla más centrada Ahí Pero es cuestión De probar Vale La tele como vemos Es más estable Ahí Bien 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 Mi plan está saliendo Ah Joder Mi plan no está saliendo Vamos Vale Necesito poner La caja A lo mejor Desde aquí Ahí podré Oh Se cae Ahí Me ha parecido Escuchar Al vecino andando Por aquí ¿Qué está pasando? ¿Qué? ¡Mierda! ¡Mierda! He tirado todo Con mi culo Madre mía Tenemos el culo Muy gordo A ver Ahí Venga Otra vez A empezar Esto es paciencia Mucha paciencia Ahí Venga Más Madre mía Mirar esto Cómo va O sea Mirar Mirar O sea Esa Esa de ahí arriba Me ha quedado Muy inestable Vamos a probar Que no me quedan Muchas cajas Más por aquí Así que Esta Debería Ser La caja Pero luego Oh Se me va a caer todo ¿Y cómo subo? Esto está muy alto Jo Esto está demasiado alto A ver Casi vuelo Casi vuelo A ver No te enciendas No sea que venga ¿Puedo volar? No Quiero volar Vale Yo creo que salir por ahí arriba Va a estar jodido Muy muy jodido Por la plataforma A lo mejor A ver Vamos a usar la plataforma Para saltar De un lado a otro A ver Está un poco lejos Pero tal vez llegue Oh Oh Joder Era más fácil de lo que Madre mía O sea Madre mía Jajaja Cómo me rayo la cabeza Para tan poca cosa A ver maniquí ¿Tú qué quieres de mí? Fuera No me gustas Me das miedo Uf Uf Vale Aquí no me puedo caer ahora No me puedo caer O sea No me puedo caer No me puedo caer Porque básicamente Es que si me caigo Vuelvo abajo del todo Oh my god O sea Esto me está alejando Un poco de la habitación De la palanca Donde yo quería ir Pero parece Este es el único camino Visible que veo de momento Así que Vamos Bien Madre mía Pensaba que no llegaba Puerta 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 ¿Qué hay aquí? No Vale vale Se abre Se abre Vamos Se abre con la fuerza Ahí está Con la fuerza bruta Otra linterna Está llena de linterna En la casa ¿Dónde? Oh ¿Qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es una puerta secreta Fucking secreta Sin nada ¿Qué demonios hay aquí? Se oye a alguien De respirar Madre mía Qué mal rollo ¿Y aquí qué hay? Oh my god ¿Dónde estamos? ¿Dónde está? Mierda Eh Hay un código de barras Un código de barras Hay para escanear Con el móvil A ver Ahí se ve por un segundo A ver Madre mía O sea Y aquí No hay nada más Pues necesito la palanca Y no sé cómo acceder A la palanca Y el electroimán Lo he perdido Madre mía Pues Lo vamos a dejar por aquí Chicos Este capítulo Espero que os haya gustado Ya sabéis Dar un zombi like Para más Y suscribiros Para estar atentos De todos mis vídeos Y así no perderos nada En el canal Nos vemos en próximos vídeos Espero que os haya gustado Aquí zumbo Hasta luego Adiós